Y ya va a ser la media hora, no puede ser posible Cameron hubiera sido perfecto aquí Pero no, 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 no Y es que tampoco Me puede Me puede quemar Y eso tampoco es bueno Por eso no he tenido contacto con él Me puede quemar Deberían decirnos qué habilidad tiene Aunque sea, ¿no? De mínimo ¡Corre Rimbombi! ¡Ay, jodenla! ¡Ay, nanita! ¡Ah, perfecto! Se está subiendo la defensa Muy bien ¡Ay, qué fue eso! Por cierto, mis ataques Mis stats ya deberían ser muy poderosos, ¿no? ¿O solo suben una vez los stats? Bueno, ya casi le bajo la mitad Corre Tranquilo, tranquilo, respira Es que nada más me quema Y doy por perdida esta pelea No tanto que me pegue Puedo curarme No hay problema Pero si me quema Chile Me estoy poniendo muy nervioso No puedo con esto No sabía, tenía bayasidra Porque si no sería muy justo, ¿verdad? Científicos desgraciados ¡Corre! Ahora, esquiva Está demasiado cerca ¡Ah, un crítico! Perfecto Qué bonita Qué bonita se vio ese crítico ¿Eh? Estoy bajando más Estaba bajando a 7 ¿Qué pasó? Ahora le bajo 10 Ah, ahora le bajo 11 Suben los stats Y me siento más rápido Debo tener mucha suerte Para ver qué pokémons Le tocan al siguiente oponente Ya está, ya le gané Aunque Error mío Me confié Me pudo haber quemado En el último segundo Seguro que lo harás bien Veamos No es el entrenador Son los pokémon No manches Tiene las mismas posibilidades Que yo Excelente A misma velocidad En todo lo que se subió Viento 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 Plata Subir los stats Es que es un objetivo Muy chiquito Estamos perdidos Nakamas Le acaban de dar un dito O un quito Que son los mismos Fer No entiendo Tu evolución De dito No sé De dónde Demoni Salió Esa evolución Dito Es de los pokémon Que no necesitan evolución ¿Por qué le diste una evolución? Y a veces me pregunto ¿Por qué a otros pokémon Les diste Pre-evolución? Si él llega a ver este mensaje Y me responde Porque me dio la gana Es un argumento Bastante válido Es su juego Así que puede Puede poner Las pre-evoluciones Y evoluciones Que él quiera Llevo la ventaja Llevo mucho Mucha ventaja Beso drenaje No, estamos iguales También baja a 11 Ay, joder A ver, ahora sí Voy a utilizar este Hey ¿Por qué le subió A 100? Siempre le subía A 100 Y a mí me sube A 73 No me parece justo Qué combate Qué combate tan intenso Por favor, no Ya duró mucho este combate Corre, amigo Oigan, bueno Para la injusticia Que me he estado tocando Y aparte Porque me mencé No toda la culpa Es del juego Miren, otra vez 100 A él le tocó 100 Bueno Estas Estas Por alguna razón Bajaron Ah Ahí está Después de tantos Ataques Uno le dio ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí A pesar de Mis mensadas Y desventajas Ya duramos Con un Pokémon Ya duramos Rimbombi Si es el éxito Nada más Que en mis manos Es una pérdida de tiempo El pobre Rimbombi Y eso no tanto Mira nada más Con Rimbombi Soy el éxito Casi Porque si fuera el éxito No estaríamos En esta situación Rimbombi Me está carriando No, no soy yo El buen jugador Rimbombi Es un buen Pokémon Si hemos llegado Hasta acá Es gracias a Rimbombi Ay Ah, miren nada más Ya le bajo 21 Te curé Es desgraciado Hasta ya no me baja Tanto él Por cierto ¿Por qué nunca le lancé Dulce Aroma? Debí de hacerlo Si le pego Tengo ventaja Ahí está No, no tengo ventaja Es un objetivo muy chiquito No le doy Ah, sí Crítico 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 Con razón Con razón me sentí más lento Ok, voy a usar Besodrenaje Para curarme Ok No pensé que No te trabes No te trabes Contra un Pokémon Tipo fuego No es mi día No me le puedo acercar Tampoco Podría usar Besodrenaje Pero si uso Besodrenaje Me puede quemar Sí, sí Tiene Tiene Ascuas ¿Cómo se llama ese ataque? Ese no El que hace rato Hizo Uno como Que lanzó humo Eso Quédate ahí Quédate ahí Sé mi víctima Ese Humadreda Perfecto Con ese me puede quemar fácilmente Me quema Y ya No la conté Ay No puedo usar Besodrenaje Porque si lo toco Me puede quemar Y como dije antes Es que debo recordarme Que Que estoy Todo esto está en juego Todo esto está en juego Quítate No, espérate Está muy cerca Acá, amigo No, muévete La cama Mis manos sudan Más que cuando tuve Mi primera cita Con mi primera novia Y eso Era sudar Ni haciendo ejercicio Sudé así Ah, canijo Ah Ok, 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 ok Esto Esto Es rápido Espérate Dulce aroma Para alentarlo Si tiene ataques Continuos Pero Puedo darme lujo De esto Contra Cameron Me hubiera bajado Mucha vida Demasiada vida Tranquilo, tranquilo Con él Si puedo usar Besodrena Ah No manches Nakamas Ah Rimbombi es el éxito Ese es el título Rimbombi es el éxito Ah, qué error Vamos a cambiar de Pokémon Este video se dividirá en dos Y ya me tengo que ir Nakamas Rimbombi? No, estás loca ¿Cómo vas a cambiar a Rimbombi? Ah Yo ahorita sí lo cambio ¿No? Por estar jugando Y por no prestar atención Ah Acero y veneno Veneno X Tajo aéreo Cuatro ataques diferentes Eso, eso, eso Eso es muy ventajoso Vámonos Debí cambiarlos de lugar ¿Por qué no lo hice? Ya sé, Hanzuro ¿Por qué no lo hiciste? Porque estás bien, Menso Es que, no sé Puedo cambiar a Cameron Pero es que No se lo merece Tiene Me puede tocar un Pokémon peor Que Cameron Así que no Estoy nerviosito ¿No les ha pasado nada más? ¿Qué les da el nervio en Go? Debo terminar rápido este combate A ver Ok Ahora sí voy a usar la tabla ¿Por qué no tengo tiempo? ¡Dónde está mi tabla! ¡Siniestro! El ataque siniestro ¿Dónde está? ¡Diablos! ¡Diablos! No lo encuentro en la tabla Sí, ni Aquí está Yo lo estaba buscando como morado Pero tiene aquí como El color cafecito Un tipo bicho Ah, perfecto Un tipo bicho Ya lo armamos Un tipo hada Un tipo lucha Tipo bicho La armamos Es muy efectivo No se nota Pero bueno No te confíes No te dejes pegar Ah, peso drenaje Es tipo hada No le bajé mucho Ok Ok ¿Qué me acaba de lanzar? ¿Qué me acaba de lanzar? Otra vez beso Digo Dulce aroma Voy a cambiar Voy a cambiar de Pokémon Únicamente porque me está quitando stats Es que si me dejo pegar Tengo más probabilidades De pegarle yo Voy a usar un poderoso beso drenaje Pero continúo Necesito que me ataque muchas veces Atácame No, no creo bajarle ya mucho Un tipo veneno Un tipo veneno Ok, ok, ok Un tipo veneno Este Veneno A2 Psíquico Y tierra Tierra Terremoto Me pegó Me pegó Ay, pero ¿Tienes levitación? Perfecto Tiene levitación Ok Me apuro Lanzallamas Lo voy a quemar Tranquilo, tranquilo Tampoco te dejes pegar mucho Porque te puede envenenar Hice el primer combate No puedes No podemos dejarle Todo a Rim Bombi Otra vez Lo puedes quemar Te agradecería mucho Lo que quería evitar Pasó Y no lo No, vamos a cambiar Ay Babas Cyclaw Es tipo Acero No me puede envenenar Por más que él quiera No puede envenenarme Y arriesgo a Cameron Pobre Cameron Cameron No es tu culpa No es tu culpa Es mía Es mía Tienes un entrenador Muy baboso Pero demasiado baboso Cameron No es tu culpa No, para nada Es tu culpa No, me enamoró Pero creo que Es temporal Creo ¿Qué fue eso? Vamos a bajarle Todo lo que puedas Vamos Cameron Eso No manches Es siniestro ¿No? Ese Pokémon También La regué Enorme Pero enorme Soy un imbécil Arriesgue a Cameron Y a Cyclaw En cambios de estado Con Cyclaw no hay problema Creo que enamorado puedo Pero Cameron Está envenenado Ok Tengo ventaja Sobre él Si, ¿no? Ahora Si dejas de hacer Tus payasadas Gracias Sí, a ver ¿Por qué el enemigo Le subía Ciento y algo Y a mí me sube 73? Parece algo Bastante injusto Y hablando de eso ¿Qué vaya Ah, vaya sidra Hay demonios Ah, ataques curativos Sí Ah, te odio No, beso drenaje No ayuda mucho Toma ¿Por qué volteas Al celular? No volteas No, no estés Volteando Estoy volteando Al celular Ok Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo 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 El seroma No importa No importa No te alteres No te alteres No te alteres Acúrate tantito Nada más Para no utilizar La valla Nada más Por eso Tipo dragón Beso drenaje Aquí sí El beso drenaje Va a ayudar muchísimo Pero muchísimo Ahora nada más No tengas ataques Que me cambien estados Por favor Ven Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo A usar la tabla De tipos Deben Debo sentir orgullo Ah Ah, no, 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 no Es tipo veneno ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, es que ya Ya Espérense Él es Es este Es este Volador, ¿no? Ataques eléctricos Ataques de hielo Y ataques de roca Nada de eso tiene El pobrecito Taco aéreo Garra metal Y tijera X Nada más Bueno Garra metal Está ayudando mucho No se me está quitando El enamoramiento Yo creo que no es temporal No le puedes dejar No le podemos dejar Todo a Rainbow B Desgraciado Enamoramiento Qué bueno Enamoramiento Y parálisis Es lo mismo Aunque sabes Fer Una recomendación Enamoramiento Es muy parecido Al menos para mí En mi ignorancia Estoy hablando ¿Ok? Me pueden corregir Si quieren Para mí son lo mismo A lo mejor El rango De que te No realices El ataque Es diferente Bueno La probabilidad Ah no manches Un golpe Un golpe Un golpe ya Este Pero enamoramiento Lo que podría hacerse Es que baje los stats Nada más O no sé Algún otro Algún otro Defecto Porque en serio Para mí Este Tanto Parálisis Como enamoramiento Tienen el mismo efecto Bueno no Porque parálisis Te alenta Y enamoramiento No Olvídenlo Creo que sí Estoy mal Lo sabía Lo sabía Lo sabía Esto es injustísimo No 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 te le acerques Tanto Te puede quemar Y mi poca No Ah bueno Eso es venganza Digo Eso es Eso es Sira Ah perfecto Puedo Puedo quitarle Ese torbillinito No le bajé nada Otro pokemon Que me puede quemar Porque fueros pokemon Que me pueden quemar Me acaba de quitar La valla Excelente Es muy efectivo Pero baja más Pero voy a usar Piento plata Porque Así aumento los stats Y es que no puedo Lanzar a Cyclaw Porque es muy lento Y tiene ataques Tipo fuego Y acero Contra fuego No es conveniente Al menos Eso sé Mi único objetivo Corre Corre Es No te dejes quemar Tiene solo un ataque Tipo fuego Por lo que veo Tómala No pienso usar Bola de polémica Para curarme Nada más para atacar Corre Es otro ataque Lanzalo 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 No importa No importa Ya no tengo mi valla Lamentablemente Era mi Era bajo la manga Y él me lo quitó No es justo O sea Me quita Mi as bajo la manga Que era la valla No manches Ay Janijo Ay Ay Esquiva Brota ¿Por qué dije brota? No tengo idea Muy bien Estás acabado El que sigue Ok ¿Qué acaba De hacer? ¿Qué? Díganme que es temporal No estoy viendo Temporalidad ¿Qué ataques? ¿Qué habilidad Tiene Wall Rain Que ni me ha pegado Espérate Es tipo agua y hielo ¿No? El hielo que le den La torre El acero Perfecto Fuego Lucha Y roca Tengo ataque Este por lucha No Ah Pero lo puede envenenar Sería un plus Ay No manches Ah Que la fregada ¿Really? ¿No lo envenenaste? Fue un bug ¿O qué onda? ¿Por qué Me impidió Usar ataques Con Rainbow B No podía No podía Usar ninguno Ahora sí Quedé Shoteado 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 Bueno No me importa Mucho Que me peguen Sí me importa Odio Odio el enamoramiento No manches En serio Es que no lo puedo Está envenenado Aunque sea Lo envenené Espero que no vuelva Va a pasar Eso Eso estuvo Horrible Que bueno No eres La morsa Otra vez Esos son Mil misiles Bueno no me hacen Mucho Siempre y cuando No me peguen Muy seguido Ah Eso sí Estuvo feo Nakamas Estoy preocupadísimo Eso que acaba de pasar Me dejó Espantadísimo Se imaginan Si nada más Hubiera tenido A Rainbow B Cyclaw Eres grande Camer Camerob Perdón Tuviste un mal Entrenador Eres bueno Pero tuviste Un pésimo Entrenador No es tu culpa Nakamas Escriban No es tu culpa Camerob Dele Andemos a Camerob Perfecto Gané Listo Por fin Vieron una victoria Que horror Eso sí me espantó Explíquenme ¿Qué clase de habilidad Es esa para que Yo no pueda utilizar Las Ningún ataque Literalmente Ninguno ¿Cómo ¿Cómo sucede eso? F5 Guardar Y nos vamos Nakamas Hasta aquí el gameplay Espero que les haya gustado Yo tengo que salir corriendo ¿Tengo tiempo? Tengo tiempo Yo me despido No puedo respirar Saysay Sayonara Vamos a guardar otra vez Price Un Dele Mais Dele Que Un Dele